El costo promedio de la canaza básica de alimentos en Tegucigalpa y San Pedro Sula hasta octubre de 2022 llegó a costar 7.467.33 lempiras, representando un incremento en 95.36 lempiras, es decir, 1.29%, con relación al costo del mes de septiembre que se situó en 7.371.97 lempiras, según datos que se reflejan en el último análisis de la Gerencia de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, panorama que se ve en los diferentes mercados capitalinos, en donde se registra el incremento de insumos de consumo básico, así lo expresó el presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, Jimmy Ponce. Y dos productos prácticamente de alto consumo en la temporada navideña, el dulce de rapadura, de 35 a 38 lempiras la unidad, en las encuestas a rojas que está 42 hasta 45 lempiras en otros establecimientos o mercados, también incrementó la carne de cerdo, dos lempiras, de 56 a 58, la bandeja de elote dulce de 25 a 28, hay 11 productos en verduras que han bajado y 4 frutas. A pesar que el precio de los derivados del petróleo sigue a la baja, productores manifiestan que se debe al alto costo de los insumos y que se requiere para la siembra, así lo detalla doña Elba Leticia López. Tienen que bajar los insumos para poder uno rebajarle a la verdura, los venenos, los abonos, foliares, todo eso. Si la gallinaza subió, entonces nosotros esperamos del gobierno que los apoye, que los den algún préstamo o abono, que los vayan a dar. Por otra parte, las autoridades en el despacho de energía dan a conocer que existe una rebaja significativa en los precios de los refinados, lo que podría influir en aminorar los costos de los productos básicos de la dieta del hondureño, indicó Carlos Pozas, director general de hidrocarburos y biocombustibles. Hay buenas noticias para todos nosotros, va a haber una rebaja general en los combustibles de mayor uso, como lo son la gasolina superior regular y el diésel. La gasolina superior va a tener una rebaja. De acuerdo a la nueva estructura de precios de los carburantes, el precio de la gasolina superior baja 1.97 lempiras, quedando su costo en bomba a 116.90 lempiras. De igual manera, la gasolina regular presentará una baja de 2.8 lempiras, cotizándose en 103.29 lempiras en bomba, mientras el kerosene presenta una reducción de 2.51 lempiras, pasando a costar 101.63 lempiras. Cabe resaltar que el diésel tendrá una rebaja significativa de 4.6 lempiras, por lo que a partir del lunes 21 de noviembre se pagará 116.30 lempiras. En tanto, el gas LPG doméstico no reporta cambios, pero sí el gas LPG vehicular que costará ahora 47.76 lempiras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.